Es el trono de Gravity Falls en el raro Magedón, el trono de las personas del pueblo wey O sea que estamos dentro del triángulo De la pirámide, estamos dentro de la pirámide que creó Bill Esa transformación de Bill Que God XB 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 X XB X XB XB ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!